En un patio tan chico pueden pasar tantas cosas. Miren como la de comer a la cría. Tengo adelante unos 20 bebés y atrás los cucuruchas. Miren que hermoso como le da la madre. Junta y le da. Yo digo madre, capaz que sea el padre. Hermoso. Andan los tres por el patio. Se ve que tienen el nido acá adentro. Ahí vuelve. Junta. Está el chiquito que es este otro. Ahí está la madre. Y el padre por dónde anda. El padre anda para allá. Ese es el padre. Ahí está. Ahí le va. En unos metros tengo el limonero ahí. Adentro una palta. Y ahí es un nogal que me regaló mi amigo Gastón. Una cucurucha. Y después también tengo un colibri. Viviendo. Anda por las plantas como unos locos. Mirá que chiquitita que es. Y paso por el lado y no me dicen nada. Mirá. Tan chiquitito me pongo al lado y no hace nada. Somos amigos ya. Me incorporaban como uno más. Me mira el guacho. Tiene más pelo que... Que un perro este. Mirá la gente de pelo que tiene. Y se le ve la cara. Y viene la madre. Es la madre para mí. Porque controla. Y el padre me viene a reetar. Y le da de comer. Vamos que coma. El padre está allá. Se le metió dentro de la casa. Hola. Buen día. ¿Cómo ando mi amigo? ¿Cómo ando eso? ¿Bien? Es el padre este. Por actitud. Hola che. ¿Querés mi dedo? Vení. 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 Se va para allá. Allá arriba. Ese es ahí el nogal. ¿Y acá se fueron? Allá están. Están los dos ahí. Vamos. Y mirá este es el nidito del... Ray de la espalda. Y este es el nidito del colibri. A ver si está. Había dos. Este era uno viejo. Y ese es nuevo. Vive ahí el colibri. Hermoso. Y los cucuruches viven de aquellos lados. Que está cuidando. Mirá ahí vienen los dos. Hola. Vení. 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 A ver si le puedo tocar. Vení. Hola. Vení. Sí. Vení. Hola. ¿Qué te comes la boca? Qué chiquitito que es. Esa es la madre. Y viene acá en el patio. Ves un pollito. Qué chiquitito que es. Vení. Vení. Voy a tomar agua. Es muy chiquito. Se va a caer el agua y caer. Mejor me voy. Me estoy veniando la que el otro. Es muy chiquito. Vamos. Gracias.